¡Cuándo está buena! ¡Cuándo está aquí! ¡Cuándo está cubriendo a los corruptos del país! ¡Cuándo está buena! ¡Cuándo está cubriendo a los corruptos del país! ¡Premiso, gente! ¡Premiso! ¡Un minutito! ¡Un minutito! ¡Un minutito! ¡Un minutito! Desde que yo me crié, me decían que los puertorriqueños eran cobardes. ¡Que los puertorriqueños no se atrevían a protestar! ¡No! ¿Ustedes creen lo mismo? ¡No! Yo creo que ustedes le están dando un ejemplo al mundo de cómo se saca un gobernador corrupto, ¿verdad que sí? ¡Sí! Pues ahora vamos a sacar a la persona que le da protección, le da impunidad a los corruptos. Vamos a sacar a Tomás Rivera Chávez y a todos esos malos... ¡No! ¡Se van! Así que esto no pare, que no pare nunca, porque ustedes son el presente de esta isla. ¡No, sí, por lo que son el presente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós me están escribiendo de todas las partes del mundo! ¡De todas las partes del mundo! ¡Se están mamando, papi! ¡Yo quisiera que ustedes quieran lo orgullosos que se sienten los puertorriqueños de lo que ustedes están haciendo! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Y ellos sienten orgullo! ¡Ustedes no saben el orgullo que siento yo por lo que ustedes han logrado! ¡Así que para adelante, siempre para adelante, coño! ¡Levanten de este país! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!